CASIMACHO TV PRESENTA Hola que tal soy Casimoche y estamos en un nuevo video reaccion de Cuidado Correrias de Mike Temporada numero 2, capitulo numero 4 Capitulo 5 ya, no lo puedo creer el capitulo 5 No me cabe en la cabeza que pasaron tanto ya El capitulo de hoy se llama Los compas juegan al escondite Van a jugar una especie de escondidillas Vamos a ver quien se encuentra, quien no encuentran Que va a pasar en el capitulo Al parecer va a ser un capitulo mas tranquilo Tuvimos un capitulo lleno de accion, lleno de informacion El ultimo que fue la revelacion del miccrack.exe Que conto todo su pasado Y ahora vamos con algo mas tranquilo para distender Porque se viene la navidad, quiero algo tranquilito Asi que bueno vamos a ver este episodio Siiii Que no te olvides de dejarle un super like al video Suscribirte al canal Activar tu campanita Y recorda que mañana se vienen las locuras de Casimoche Ahora si, vamos con el video Vamos con las parrerias A ver Esa Que arranque A ver Como empieza el capitulo Un dia tranquilo en la casa de la abuela Rita La miccrack se esta meditando Mira como medita el loco ¿Que estas haciendo? Entrenar Ah entreno su ki Ya te lo explique Mike Tengo que estar preparado Tengo que alcanzar la cima de mi poder Opa Esta entrenando como si fuera un super saiyain Ademas como que entrenar sin moverte Si estas mas quieto que una piadra Acá, de aca de la cabeza Concentrándome Claro Tu tambien deberias prepararte Venga vale A ver como se con las patas No puede, yo tampoco puedo hacerlo Ojo es que dificil Hay que estar incomodo A ver No son las piernas Ahi esta No se las enredo Cierra los ojos Relajate Relajarme Vale Relajarse No puedo relajarme Me relajo Como me relajo Prueba Pensar en algo que te haga feliz Algo feliz Vale Miran esas con puré Estas bailando Hay que estar en silencio Ah perdon Que haces hay subidos Estamos congregandonos amigo timba No Estas meditando Concentrándonos Concentrándose Ah si? Yo tambien quiero A ver que hay que hacer Te sientas y piensas en comida Con los ojos cerrados Y hay que estar incomodo Yo tambien pensé en comida vieron Ah si? Estas incomodo? Un poco Entonces si Hola chicos Venia a Que hacen? Estamos cooperando Para tener hambre Con Eso Eso Ah Puedo probar? Como se hace? Te tiene que doler Termina como de venir cosas Es un telefono descompuesto Estamos complicandonos Cooperando Congregando Concentrándonos Muy bueno Muy bueno Eso Eso Convertimos nuestro dolor En ganas de comer Se cayo Uy pobre perrito Yo creo que ya he terminado Mejor me voy a casa Como que nadie entendio lo que tenian que hacer Oh esto es un rollo No podemos entrenar de una forma más divertida Uy las patas le quedo todo morada Como cual Mike A ver No se una en la que haya que moverse Y pensar rápido Una lucha Ah ya se El escondite Bueno Bueno Puede ser Uff Menos mal Escondite Van a entrenar en un escondite Que te guarda Me parecen como las técnicas del roji Que a los nenes nos hacía llevar leche Nos hacía hacer todo tipo de cosas para entrenar O como Karate Kid también El pulir y encerar Ahí vino a Xenix Uff Le pego con la cola Uff Tranquilos Vale a ver Hay que decidir quien cuenta primero Como lo hacemos Lo echamos a suertes A piedra, papel o tijera Genial A ver el piedra o la tijera Si somos cinco Ehhh Está bien solo un montón ¿A porro impar? Que no Que somos cinco Yo he jugado de a dos a la escondida Entonces como lo hacemos O solo Voy a escribir un numero en la arena Y el que lo adivine Tendrá que contar ¿Entendido? El dos El dos El dos El siete El siete ¿Siete? Timba por favor que somos cinco A ver si te enteras Ah pues El cinco Yo el cinco No el dos Era el dos Mike Uh Toma Te toca contar Mike Joder Que adivinaba el numero Tenia que contar Tenia que contar Teniais diez segundos para esconderos Solo diez Y no vale esconderse dentro de casa Uno Dos A ver Tres Y Raptor no esta jugando Cuatro Cinco Seis Atras el duende Soy una sombra Y diez Voy Mike X se puede transformar Que se transforme en el duende Ah Willy Te he visto Ay lo vieron Soy como el lumbro ¿Eh? ¿Eh? Nooo ¿Cómo has podido verme? ¿Eh? ¿Ah? ¿A Zenix en la maceta? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque se te asoma la cola por un lado? Maldita sea Maldita sea Y Timba 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 se fue a dormir a la casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Y el chocolate del otro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra el chocolate! Casi me duermo Lo siento Willy Pero te he visto el primero Así que te toca contar a ti ¿Sabe contar Willy? A ver ¡Rápido escóndase! ¡Eh! ¡Estás haciendo trampa! Parece Lurita Lurita siempre hace trampa en la escondida ¡Opa! ¡Y ya se lo vio Timba! ¿No juega más? Sí, que me has pillado ¡Joder! ¡Cuánta energía! ¡Eh! No hizo nada Es imposible que me hayas visto Con el olfato Quizás con el olfato sabe dónde se encuentran No me pongas propaganda ¿Y dónde está Mike? ¡No sé! ¡No valía dentro de la casa! ¡Oh! ¡No vio la vieja! ¡Eh! ¡No se vale! ¡Me has pillado por culpa de la vieja! No, no tenías que meterse adentro ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? ¡Sí! ¡Ah! Mike, Mike, Mike ¡Has dicho que no valía esconderse dentro de casa! ¡Exactamente! ¿Qué será antes? Mike, no seas mal perdedor ¡Te han pillado! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Joder! ¡Qué exigentes! Bueno, entonces te toca pillar a ti, Timba ¡Venga! ¡Venga! Se va a quedar dormido contando, estoy seguro Dos Tres El hueso todavía no lo vi, eh Cuatro ¡No! ¡Se duerme! ¡No! ¡Se quedó dormido! ¡Timba! ¡No sabe jugar a nada! ¡Que voy! ¡Sí! A ver ¡Sí! ¡Está detrás del arbusto! ¿Pero qué? ¡Un momento! ¡Esto no puede ser! ¡Parad el juego! Siempre lo ven ¡Dentro en oro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os habéis creído? ¿Que no me doy cuenta? ¡Están haciendo trampas, sí! ¿Qué pasa? ¡Es evidente que estáis haciendo trampas! ¡Claro! ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¡Porque nadie había sido capaz de encontrarme jamás en mi mundo! ¡Soy invisible! ¡Como un ninja! ¡¿Qué trampas estás haciendo?! ¡No creo! ¡Te escondiste muy fácil! ¿Trampa? ¡Ninguna! ¡Es por los animales! ¿Cómo lo sé? ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo! ¿Por qué los animales lo mirabas? ¿Cuántos animales tenían en la casa, por favor? ¡Fijarse en lo que hacen los animales! ¡Es una forma de hacer trampa! ¡Ah! ¡No seas tan mal perdedor! ¡Te han pillado! ¡A lo mejor no es tan bueno como te crees! ¡A pesar de tanto! ¡No entiendo por qué tienen tantos animales en el patio de la casa esta gente! ¡No vivían en la ciudad! ¡Mucho más importante que una vulgar partida de escondite! ¡Ah, sí! Lo de que viene karma, ¿no? ¡Uf! ¡Qué movida! ¡Opa! ¿Cómo sabe? ¿Verdad? ¡Ya le contó todo! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡No sé de qué me estás hablando! ¡No, Mike! ¡Le contaste todo! ¿Qué? ¿Willy también lo sabe? ¡Oh! ¿Cómo has podido? ¿Qué? ¡Es muy difícil guardarse algo así! Además... Lo saben todos los suscriptores también porque vimos el capítulo ¡No puedo creerlo! ¡Está claro que no puedo contar contigo para nadie! ¡Uy! Se lo fue ¡Claro que puedes! ¿A dónde vas? ¡A seguir congregante! ¡Digo, entrenándome! ¡Concentrándote! ¡Es lo que voy a estar haciendo! ¡Espera! ¡Que voy contigo! ¿Para qué? ¡No te tomas nada en serio! ¡Que sí, joe! ¡Que solo ha sido un despiste! ¡Me lo voy a tomar en serio! ¡Es muy difícil guardar secretos! ¡Oye! ¡Pero ya no seguimos jugando al escondite! ¡Es verdad! ¿Quién ganó? ¡Nada! ¡Que se largan! ¡A dormir entonces! ¡Por cierto! ¿Dónde está tenis? ¿Pero qué? ¡Ay! ¿Por qué quedó otra una caja? ¿Por qué quedó otra una caja? ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Va a salir de aquí! ¡No! ¡Entrenar, entrenar! ¿Qué se supone que significa eso? ¿Que si vamos a entrenar de verdad o a estar ahí sentados sin hacer nada? ¡Opa! Quiere luchar! ¡Imposible, Mike! ¡Sí! ¡Entrenaremos en movimiento! ¡Ya veo que no eres capaz de usar la cabeza! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡A luchar! ¡A fusionarte con Trollino! ¡Opa! ¡Dolió! Bueno, estuvo duro, me morí de risa al principio Me encantó la parte cuando estaban concentrándose, distrayéndose Al final la concentración sirve para tener hambre Un montón de cosas re graciosas dijeron, me gustó mucho Y el escondite estuvo muy bien No me simpatizó lo de los animales Que haya tantos animales ahí en la casa me pareció un poco raro Y es un capítulo como tranquilo para después empezarse a ponerte la cosa Se va a complicar, estoy seguro Así que dejame abajo en los comentarios ¿Qué te pareció este capítulo? ¡Espero que te haya gustado! ¡Nos vemos y... ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!